187 años donde hemos cambiado de forma, pero nunca de rumbo, que es el servir a nuestra patria. 187 años de vida institucional, sirviendo a la patria con honor, lealtad y disciplina. 187 años de vida institucional, marcados por valores y amor a la patria. 187 años sirviendo a la patria con honor, lealtad y disciplina. 187 años sirviendo a la patria con honor, lealtad y disciplina. 187 años sirviendo a la patria con honor, lealtad y disciplina.